Música Hola, buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. El intendente del municipio de Maipú, Matías Rapalini, recibió la visita en su despacho de la delegada de Euskadi en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, la señora Sara Pagola Espiri. La reunión en la que también se encontraban representantes locales del Centro Vasco Anaitasuna se llevó a cabo en el marco de los festejos por el cuadragésimo aniversario de la creación del Centro Vasco Anaitasuna de nuestra localidad. Encantado de estar en Maipú, muchas gracias. ¿Es la primera vez? Sí, sí, es la primera vez. Conocía a los vascos de Maipú porque nos hemos encontrado en otros lugares, son muy activos, buenos dancharis, y por eso los conocía. Pero no conocía la sede, no conocía la ciudad, y ya no podía dejar de venir, sobre todo este año que cumplen 40 años del Centro Vasco. Bueno, ¿y su función cuál es aquí en la Argentina y en el Mercosur? Bueno, es una delegación del Gobierno Vasco que ya tiene tradición de Argentina, sobre todo por la gran comunidad vasca que tiene. Tenemos 84 centros vascos en la Argentina, es la mayor comunidad vasca, y la idea es conocer todos los centros vascos y estrechar lazos con ellos. Luego tenemos un área empresarial y un área institucional. En el área empresarial, bueno, pues tratamos de poner en común intereses de empresas vascas con empresas argentinas y al contrario. Y en el área institucional, bueno, estamos trabajando bastante porque, bueno, tenemos ya políticas públicas que son referentes mundiales y estamos trabajando con provincia de Buenos Aires, con nación, en gobierno abierto, en transparencia, en temas de innovación, y bueno, aportando nuestro granito de arena de nuestro pequeño, deseamos decir, pequeño o gran país. Bien, ¿y con Maipú han establecido alguna línea de trabajo o solo fue una visita protocolar, una visita de reconocencia? Teníamos poco tiempo con el intendente, la verdad, pero bueno, por lo menos que nos conociese. Yo justo le he contado lo que te acabo de decir, porque sé que también de provincia nos van a visitar y que están tratando incluso que los municipios de la provincia tengan mayor papel en la internacionalización. Le he contado un poco esto así de temas que somos fuertes y, bueno, dejar abierto el camino de si él tiene algo que le podamos aportar, por intentarlo, ver si nosotros podemos hacerlo, estupendo. Los intercambios culturales también están en la mesa de negociaciones, de intercambios, ¿verdad? Sí, bueno, eso para nosotros es el centro vasco, ¿no? El centro vasco de Arnaitasuna, que, bueno, ellos tienen el papel activo en la ciudad con las danzas y toda nuestra cultura vasca. La verdad que me han tratado fenomenal como para volver. Encantada. La Secretaría de Cultura de Maipú presenta Maipú en Concierto 2016. Este 9 de julio, Leandro Lobato. 21 a 30 horas, Teatro de la Sociedad Italiana. Maipú en Concierto 2016. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En las armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. La Secretaría de Cultura, Educación y Turismo de Maipú invita al primer encuentro de payadores. Carlos Gómez, Cristian Méndez, Gustavo Avello, Carlos Ferra, Pablo Galastegui, José Curbelo y la actuación especial de Nico Díaz. Este domingo, 17 de julio, a las 19 horas, en el Teatro de la Sociedad Italiana. La coordinadora de los CAPS, Gladys Calderón, nos habla sobre la importancia de la mamografía para la prevención del cáncer de mama y nos adelanta la campaña que comienza para profundizar sobre dicho tema tan importante para todas las mujeres. Buenos días. Es para informar a la población que se comienza como todos los años a través de la Secretaría de Salud, la campaña de mamografía para todas las mujeres de partido de Maipú, sea Santo Domingo y las armas. Es para informar también que sabemos que el cáncer de mama, que es uno de los cánceres que más afecta, o sea, las mujeres, dentro de todos los cánceres que afectan a las mujeres, el cáncer de mama es uno de los que más prevalece, pero bueno, haciéndose los estudios, los controles médicos como corresponde, se dice, dice la bibliografía, que en un 70 u 80% agarrado a tiempo, precozmente, baja la mortalidad de un 70 a un 80%. Por eso es importante que las mujeres nos hagamos los controles a partir de los 35 años en adelante, los controles de mamografía, los controles ginecológicos, los PAP, las colposcopías, hacer una vida sana, una vida saludable. Todas las mujeres tenemos que saber que es un cáncer que si precozmente es diagnosticado, hay una supervivencia del 70 al 80%, de que bueno, de que no tengamos problemas. Además, también es importante que vayamos al ginecólogo, que nos hagamos la colposcopía, el PAP, Maipú cuenta en los centros de atención primaria con especialistas para este tipo de estudio, la paratología para realizarlo. La población siempre ha respondido, las mujeres, todos los años se ha hecho. Y el año pasado se hizo un screening más importante porque no más importante en cuanto al estudio en sí, sino que al no estar el mamógrafo, como teníamos que traer el mamógrafo de afuera, de ministerio, se trataba de abarcar a la mayor cantidad de mujeres posible. Llegamos a hacer mil mamografías en un screening y en una campaña. Pero como ahora las mujeres concurren solas al hospital, bueno, pero esta es una manera de nosotros tener tabulado y tener encuestado, las mujeres que se hacen de acuerdo a la edad. Entonces, bueno, se llama screening cuando vos haces eso, agarrás un grupo de mujeres y decís, yo sé que tengo de tal edad, si tiene antecedentes de cáncer de mamas. También es importante que concurran al médico porque cuando hay antecedentes de cáncer de mamas en la familia, seguramente el médico le va a indicar, no va a tener una edad precisa como ahora, sino que la va a indicar en cualquier momento de edad de la mujer. A través de las gestiones que se hicieron a través de nuestro intendente y secretarios de salud, tenemos nuestro mamógrafo, así que las mujeres pueden concurrir al hospital, ya se ha programado de cómo se va a trabajar en el partido de Maipú, cómo vamos a comenzar con las mujeres. Es un estudio sencillo, la mamografía te lleva de 15 a 20 minutos, no es un estudio invasivo, las radiaciones son menores, o sea que las mujeres tranquilamente pueden ir a hacerse la mamografía, en este caso las estamos programando para que sea de una manera más ordenada, se va a hacer un screening de más o menos 200 mujeres, como para realizar un trabajo para detectar si hay alguna patología, las mujeres tienen que ir preparadas, o sea, no necesitan ninguna preparación previa, pero sí no utilizar cremas, talcos, locciones, solamente una higiene con agua para no interferir en las radiografías. Va a estar una técnica, una técnica mujer, que es la que está capacitada para hacer este tipo de estudio, después está la doctora Antín, Verónica Antín, que es la médica que informa los estudios. Así que la gente de Maipú, las mujeres de Maipú pueden pasar por los centros de atención primaria, las chicas ya tienen la planilla, le van a realizar una encuesta, ya le van a dar el turno, con día y horario, lo mismo las mujeres de Santo Domingo y las mujeres de las armas. A partir del martes 5, sería 5 y 6 para Santo Domingo, y después la otra semana ya serían las armas, las chicas ya tienen la planilla, con los horarios y todo. Esto va a comenzar de las 13 hasta las 17.30, o sea que cada media hora ya se puede dar un turno. El Intendente Municipal Matías Rapalini se reunió en su despacho con Daniel Núñez, Director Regional de Desarrollo Social, Federico Martínez, Director General de Fiscalización de Registros de Cooperativas Provinciales, y Ariel Bordaesco, Prosecretario de Desarrollo Institucional de la Cámara de Diputados. Durante la reunión se trataron temas tales como la evaluación de la situación social y la manera de articular con el municipio los diferentes programas provinciales que hay. Buenos días, nosotros vinimos a visitar hoy al Intendente Rapalini, yo soy Daniel Núñez, soy Director Regional del Ministerio de Desarrollo Social, y un poco vinimos a hacer una evaluación de cómo está la situación social en Maipú y la región, y bueno, un poco para articular con el municipio los programas provinciales que hay en la materia. Mi nombre es Federico Martínez, soy Director General de Fiscalización de Registros de Cooperativas de la provincia, y bueno, como dijo Daniel, también venir a acompañar al Intendente y contarle un poco lo que estamos haciendo con cooperativas en la provincia de Buenos Aires, traerle los programas y ver si podemos trabajar conjuntamente para mejorar esta área en nuestra provincia. Mi nombre es Ariel Bordaisco, soy Prosecretario de la Cámara, y bueno, estamos acompañando, respaldando la gestión de Maipú, la gestión del Intendente Rapalini, que bueno, ya sabemos que da muestras de gestión y de trabajo, y estamos tratando de traerle algunos resortes de la provincia, que es una gestión con mucho esfuerzo y con mucho, muy caminadora, y que arduamente y permanentemente visita La Plata y los ministerios, para bueno, traerle algunas soluciones y acompañarlo para, en el desarrollo de lo que es una gran gestión. La verdad que agradecerle, tuvimos esta reunión con Ariel, que fue el que coordinó esta reunión, agradecerle a Federico y a Daniel, que bueno, que estuvieron acá, bueno, contándome un poco de todos los programas que están vigentes en la provincia, y bueno, y hacer toda una proyección para organizar, bueno, ya sea lo que es la parte de acción social, sumado a todo lo que es armar cooperativas en la localidad de Maipú. Así que realmente fue una charla menos, me pusieron al tanto de muchas cosas, y yo los puse al tanto de las problemáticas que tenemos en la localidad de Maipú, que obviamente para ellos, como dijeron, bueno, son fáciles de ir solucionando y buscándole respuestas a todo lo que se va planteando. Así que agradecer a Ariel, a Federico y a Daniel por haber estado, y bueno, por todo lo que pudimos ir hablando. Y bueno, seguramente Daniel va a estar más seguido que Federico visitándonos, porque atiende todo lo que es las necesidades. Agradecerle públicamente por todo lo que envió el otro día, después de que tuvimos ese temporal, que realmente aportó en algunas chapas, colchones y también en todo lo que es la parte de alimentos. Así que bueno, agradecértelo. Y bueno, y con Federico, realmente ya habíamos tenido una charla previa, y bueno, que me venga a bajar toda la información para que yo pueda de ahí coordinar con Jorge Cerecea, que es el subsecretario de producción. Así que muchas gracias por esta visita. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias.